hola chicos el día de hoy les traigo una obra de arte de daniel dubov esta es una partida brillantísima no les adelanto más se jugó en el 2021 en la copa mundial contra vladimir makalov malakoff con piezas blancas dubov malakabov malakoff y con piezas negras empezó con el gambito de dama seleccionó la defensa eslava kbf3 kbf6 kbf3 y a6 dubov plantea fianchetar su alfil aprovecha este tiempo las piezas negras para intercambiar el peón d por c4 dubov continúa con su plan las piezas negras hacen lo propio quieren fianchitar su alfil enroque fianchetan su alfil las piezas negras para enrocarse y daniel dubov no sean no se precipita para recapturar este peón toma el centro las piezas negras enroque corto y ahora dubov ataca el peón indefenso obviamente las piezas negras hacen b5 para tratar de aferrarse al peón de más y ahora dubov lanza a4 ese peón evidentemente no es buena idea para las piezas negras capturarlos porque te quedarías con dos peones con tres peones aislados y débiles es por eso que avanza a b4 amenazando al caballo caballo simplemente regresa pero ahora este peón de c4 está indefenso las piezas negras avanzan el peón de a5 poniéndole una pequeña trampa a dubov porque le dan espacio al alfil para abrir esta diagonal por ejemplo si dubov en esta posición se capturase el peón viene esta molesta clavada en el cual las piezas negras ganarían calidad es por eso que daniel dubov primero quita la torre para evitar esa molesta trampa y ahora las piezas negras de todas maneras colocan el alfil allí igual para molestar descubiertas dubov no le importan las descubiertas dice me voy a lanzar al ataque avanza el peón amenazando al caballo de las piezas negras las piezas negras ahora colocan un caballo muy bien centralizado inexpulsable bastante sólido en la posición y dubov avanza el peón increíblemente con toda la sangre fría y este avance es muy interesante y no hay que tomarlo a la ligera prácticamente capturar el peón entraría la dama con jaque sería muy molesta si avanzas el peón df le está cerrando la diagonal a tu propio alfil que es un monstruo en estas esta clase de partidas vamos a ver qué es lo que hace las piezas negras deciden avanzar a f para dejarlo fijado y no generar ninguna otra clase de debilidad y en un futuro ese peón de puede ser una debilidad para las piezas blancas dubov mete el caballo en e5 en una posición bastante activa bastante molesta las piezas negras dicen bueno me voy a aprovechar que ese peón está indefenso voy a meter la torre allí y te voy a presionar sobre esa columna e donde se encuentra tu dama y vamos a ver qué es lo que haces entonces dubov le mete el caballo hasta la garganta las piezas negras las piezas negras se quitan pero al mismo tiempo ponen más presión sobre el peón de el peón de prácticamente está completamente perdido aparentemente pero dubov hace un movimiento muy interesante parece que ignora el peón dice no me importa ese peón continúo mejorando mis piezas y ojo en esa esa amenaza porque si se captura el peón y se retoma con el peón el alfil puede entrar en posición y amenazar a la torre es por eso que las piezas negras no creen en nada dicen ese caballo está clavado no puede ir a ningún lado porque está la torre allí y aquí viene el truco de dubov regresa con el con el caballo y ahora esa torre está mal posicionada está siendo amenazada y tiene dos opciones y ninguna de las dos es buena por ejemplo si se va a f6 fíjense lo que hay vendría un intercambio de caballos y después vendría un jaque y ganarías la torre no es una opción buena irse a f6 y si te vas a d6 vendría el mismo intercambio de caballos y entraría la dama y fíjense qué peligrosa situación porque le darías actividad al alfil la torre tiene que mantenerse allí cerca así que la única manera de defender la torre en esa posición y evitar que este peón caiga es acercando la dama después del jaque fíjense qué variante tan interesante entraría la torre y la única manera de cubrirse en esta posición porque la única salida del rey sexta sería cubrirse con alfil entraría el otro alfil en la posición amenazando a la torre la torre es la única casilla que tiene para seguir manteniendo este peor entraría el caballo haciéndole un doble al alfil la única casilla que tiene las negras para aguantar y seguir apretando la dona sería esa pero vendría un simplemente un jaque con el alfil y mate todo esto hubiese pasado si se va la torre a d6 obviamente todo esto lo lo calculó Duboff o lo calculó las piezas negras y dijo no no voy a mover la torre hay que se quede y voy a generar alguna clase de complicación avanza el peón hace tres Duboff obstaculiza ese peón para que no siga avanzando aparte estaba siendo amenazando la dama la quita y las piezas negras se dan cuenta que esa torre se tiene que sacrificar de una u otra manera se intercambia retoma con el alfil Duboff captura el peón las piezas negras y retoma ahora las negras dicen bueno no pasa nada ahí están las cosas bastante equilibradas voy a continuar con el desarrollo de mis piezas pero viene Duboff y presiona sobre la columna en las piezas negras dicen ok yo también te voy a presionar las debilidades el peón de a4 está débil y Duboff lo defiende y al mismo tiempo clava ese caballo que se encuentra en la misma diagonal que se encuentra el rey de las piezas negras las piezas negras se dan cuenta que están un poquito descoordinadas y tratan de reacomodar sus piezas tratan de tratar de quitarle un poquito de fuerza ese poderoso alfil que tiene Duboff y Duboff aprovecha que este caballo está clavado para mejorar la posición de su alfil evitando que esa torre regrese y trate de cubrir ese alfil bueno no hay muchas buenas opciones en esta posición las piezas negras están completamente mal posicionadas y las negras dicen bueno voy a tratar de cargarme este caballo que está ahí como muy molesto está ahí como muy y Duboff dice lo voy a meter en E6 nuevamente a ver qué que se dejan las piezas negras las piezas negras se quitan de la diagonal evidentemente no quieren ninguna clase de descubiertas y Duboff aprovecha mete el alfil en esta posición para quitarle más casillas al rey negro las piezas negras no tienen buenos movimientos regresan con la dama para tratar de estar lo más cerca posible del rey ahí presionan un poquito al caballo y Duboff tiene las cosas muy claras avanzar el peón y empezar a debilitar aún más el enroque de las piezas negras no hay movimiento bueno para las piezas negras colocan la torre allí Duboff coloca mejor la torre y presiona el peón de A obligan las negras a regresar y ahora hay un movimiento muy crítico y muy instructivo parece que Duboff no puede mejorar la posición de todas sus piezas porque están muy bien colocadas y parece que está intercambiando un caballo muy bueno por un alfil y parece que eso es lo mejor pero este alfil está defendiendo muy muy bien la posición no intercambia obviamente es un gran defensor las piezas negras al contrario quiere defender las negras este peón que se encuentra ahí medio indefencillo Duboff regresa con toda la calma para volver a presionar este punto las piezas negras regresan con la dama para sobreproteger este punto saben que es en la entrada que las piezas blancas pueden empezar a presionar Duboff fija ese peón para que no no tenga ninguna clase de avance o ruptura las negras se desesperan capturan ese peón porque se dan cuenta que no tiene muchos buenos movimientos y si Duboff se deja un peón me lo voy a comer no pasa nada y Duboff continúa con su plan avanza el peón para qué para destrozar el poco en roco que le queda a las piezas negras las piezas negras regresan han ganado un peón regresan están ahí medio aguantando apretando la dona y Duboff con toda la calma del mundo dobla las torres presionando esa misma columna donde se encuentra la dama las piezas negras se desesperan se cargan el caballo y este es un gravísimo error por qué porque Duboff lo va a castigar inmediatamente de manera táctica dan un jaque una jugada intermedia y aquí la jugada lógica para todos es cubrirte con el alfil pero cubrirte con el alfil sería un grave error que hacen las piezas negras se cubren con el caballo porque es un grave error cubrirse con el alfil David porque la partida continuaría con este bonito sacrificio de torre en el cual continuaría a caballo por torre dama sacrificio de dama obviamente hay dos opciones en esta posición porque estás en jaque o capturas la dama o mueves el rey y las dos son mortales si capturas la dama viene en mate y si mueves el rey viene en mate así que hay muchos temas tácticos en esta posición es por eso que se cubre con el caballo pensando que las cosas van a mejorar un poquito al mismo tiempo generan una pequeña amenaza sobre la torre de Duboff aprovecha para comérsela alfil presionando tres veces sobre ese punto este caballo se encuentra clavado no puede ir a ninguna parte las piezas negras dicen bueno voy a amenazar a la dama la dama se echa hacia atrás para seguir manteniendo al caballo clavado para que no pueda amenazar a la torre y al mismo tiempo está tres veces amenazando el peón de e7 una presión increíble las piezas negras se desesperan dicen bueno no voy a quitarme de la clavada para que esta amenaza ya sea posible simplemente se mantienen hacia atrás Duboff sigue manteniendo la presión las piezas negras tratan de defender lo más posible con la torre para seguir aguantando pero si tienen dos defensores y hay tres atacantes Duboff se come el peón de c6 amenazando a la dama la dama se quita Duboff se come un caballo y aquí las piezas negras ni siquiera se toman la molestia en retomar ese ese alfil porque se dan cuenta que se les viene el mundo encima y colocan la dama lo más centralizada posible para tratar de apretar la dona lo más posible qué pasa si te comes el caballo en esta posición vendría la dama vendría la dama de Duboff a centralizarse a volver a presionar el punto y por ejemplo si las negras hacen alguna clase de movimiento el avance del peón y la dama entraría en mate y aunque trates de defenderte con la dama el sacrificio de calidad amenazando a la dama la dama tiene que moverse vuelves a amenazar a la dama y viene un sacrificio vendría un sacrificio brillante del alfil en el cual estás entregándole a la dama y estás amenazando mate con las dos piezas con la dama y con la torre por ejemplo si se come la dama viene un mate y esto es lo que sería lo que se vendría si te comes el caballo es por eso que Duboff las piezas negras tratan de centralizar la dama para seguir apretando y en este movimiento este es el último movimiento que hace Dani Duboff coloca al alfil en c6 amenazando a la dama y en este momento las piezas negras se dan cuenta que están completamente perdidas abandonaron la partida porque abandonaron la partida porque no hay ninguna buena casilla para que esa dama se mueva otra cosa el caballo no hace nada el alfil hace muy poco la torre hace muy poco el alfil está el rey está débil la dama todo el tiempo se está moviendo la coordinación de las torres es muy buena hay todo todo tipo de temas de mate avanzando el peón y con la dama por ejemplo si la dama se mueve a de 8 para tratar de mantener la presión la partida hubiese continuado simplemente capturando ese peón y la dama se vuelve a mover y la torre va a entrar en en octava donde el rey se encuentra y no tiene ninguna clase de caso seguir sufriendo vaya partida y no puedo evitar la comparación con mihael tal dani duboff una partida espectacular les tengo una fotografía justamente hablando de mihael tal donde sale él arriba de un caballo y les tengo una anécdota muy interesante acerca de un maestro de ajedrez llamado milunka lazarevich el cual le preguntó a boris spaski el ex campeón del mundo ruso de ajedrez le preguntó cómo jugaba contra mihael tal cómo se preparaba a jugar contra una partida contra él y él respondió boris spaski pero respondió juego dos partidas en una implementó mi idea y en la otra estoy constantemente concentrado por sus trucos porque no tienes idea lo que tiene en mente cuando termina estoy exhausto como si hubiera jugado contra dos grandes maestros y yo pienso que esto ha de haber terminado el jugador de piezas negras en esta partida completamente cansado de decir qué rayos estoy jugando este tipo está jugando con cuatro damas y yo con una sola no increíble espero que les haya gustado mucho esta partida te voy a dejar aquí un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente vídeo chao